Es un torneo que, bueno, desde que lo armamos el año pasado, tuvimos en cuenta que son categoría o chicos de la edad donde no hay muchos torneos en la zona, entonces por ahí, bueno, teniendo en cuenta sobre todo este año que ha terminado la Liga Esperanzina, ha terminado ya en el mes de noviembre, fin de octubre, bueno, tenemos ahora por delante este torneo para que, bueno, los chicos sigan entrenando y que tengan otra oportunidad de jugar otro tipo de competencia. Bien, contame qué categorías estarán participando y más o menos cuántos equipos estarán presentes. Participan los chicos de la Liga Esperanzina de lo que sería sexta y séptima, hablamos de 2007-2008 y 2009-2010. Aquellos equipos de Liga Santa Fecina que juegan con una sola categoría, ellos vienen con 2007 y 2009. Y arrancaría el 15 de noviembre, la semana que viene, el día martes, y culmina el 2 de diciembre con las finales. Bien, ¿estaría previsto que se juegue en dos días a la semana? Sí, martes y jueves, el único día que cambiaría sería la final, que sería el viernes 2 de diciembre, pero los martes y jueves estaría previsto arrancar tipo 7 de la tarde, y el último partido sería las 10 de la noche, que por ahí, bueno, ya vienen los días lindos, se va a extender un poquito, pero bueno, si no se nos hace muy largo y creemos que cuatro partidos por noche estaría bien. Bien, ¿se va a estar realizando todo aquí en el club, aquí en el estadio principal? Sí, los cuatro partidos son en la cancha principal, así que bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo, esperemos que nos acompañen la gente, tal cual pasó el año pasado, así que tuvimos mucho éxito y este año queremos lograr lo mismo. Está bueno también porque, bueno, como decía, la gente se puede acercar, puede ver un poco de fútbol por ahí, está bueno acompañar a los chicos y también ver a las futuras promesas que tiene por ahí Liga Esperanzina, Liga Santa Fecina y demás. Sí, la verdad que vienen lindos de equipos, va a ser súper competitivo, como bien decís vos, vienen equipos de Liga Esperanzina, de Liga Santa Fecina y este año sumamos Liga Galvense, así que creemos que es una linda edad para ver buen fútbol y bueno, todo aquel que le gusta lo estamos invitando porque creemos que va a ser un torneo muy competitivo y muy lindo. Bien, no quiere dejar pasar Walter el hecho de que en este torneo en particular se va a hacer un homenaje a una persona que hizo mucho por el club y que bueno, está muy bueno el reconocimiento que van a hacer escutamente. Sí, en realidad el torneo se llama Talento Albiverde, pero bueno, siempre tratamos de reconocer o recordar a alguien, lo cual donde estuvo mucho tiempo acá en el club, lamentablemente falleció hace poquito tiempo y bueno, hemos hablado con la familia de Belk y Rigue, que se va a llamar así la Copa, y la verdad que le gustó mucho la idea y bueno, este reconocimiento para ella, para su familia, llevando el nombre de la Copa tal cual lo dije antes, que me parece que es algo muy lindo para todos los que estamos acá en el club y bueno, y recordar también a una persona que siempre estuvo presente, en este caso con Albiverde. Bien, y también vamos a estar hablando con Mario Berardo porque además de su comisión de fútbol infantil y todo lo que tiene que ver con la coordinación y demás, también va a estar colaborando la su comisión de fútbol mayor, Mario, ¿es así? Sí, ¿qué tal Valentín? ¿Cómo te va? Sí, es así, también lo habíamos hecho el año pasado, cuando se realizó el torneo, y bueno, este año como venimos ya, es un hecho que ya se viene repitiendo en estos últimos dos años, que estamos trabajando de manera mancomunada entre las dos subcomisiones, así que seguimos en ese sentido y también estamos en este torneo participando en la organización del mismo. Bien, van a estar seguramente también dando una mano en lo que tiene que ver con el bufet, que también está bueno para la gente que venga aquí a comer algo rico. Sí, la parte organizativa en lo que es campo de juego, bufet, vamos a estar colaborando con todo eso, en la coordinación de la parte arbitraje, que vamos a tener el apoyo de Liga Esperancina en cuanto a eso, así que bueno, un poco tomando ideas de los dos lados, vamos construyendo esto, que la idea, por supuesto, que se siga manteniendo en el tiempo. Bien, y está bueno eso de que trabajen de manera mancomunada, porque bueno, eso también fortalece la identidad del club. Sí, exactamente, y es la única forma de seguir creciendo como institución, trabajar todos codo a codo para seguir adelante, es muy difícil por ahí en esta época cortarse uno por su lado, uno por el otro, y no suma nada para la institución, que es lo que uno busca, el objetivo que uno busca es crecer en ese sentido. Bien, y como hablaba con Waltra, también de alguna manera el homenaje a Belkis les toca a ustedes, porque bueno, también mucho tiempo colaborando también con la subcomisión de fútbol mayor. Sí, sí, Belkis ha sido por varios años referente de ambas subcomisiones, cuando Leo era un purrete estaba acá, y cuando le tocó ser campeón a los chicos también, y cuando, hasta que Leo se retiró, estuvo acá todos los días, siempre era un referente para buscar colaboración, para ayudar en lo que sea, tanto como lavar la ropa, como colaborar con la venta de cualquier beneficio que encarábamos, así que bueno, siempre va a estar el recuerdo para ello. Y por último, Walter, para la gente que se quiera acercar, contame, ¿cuál va a ser el costo de la entrada? Bueno, ahí estuvimos hablando con la gente de fútbol mayor, y creemos que llegando a esta altura del año ha estado medio complicado, ya todo el mundo con el tema monetario, económico, muchos viajes, la liga y demás, así que bueno, tal cual lo hicimos el año pasado, que fue, me acuerdo que entonces era 100 pesos la entrada, este año va a tener un costo de 300 pesos la entrada, es mucho menos que cualquier partido de liga, ya sea inferior o primera, pusimos el precio módico porque queremos que la familia acompañe a los chicos y puedan estar en este importante torneo que está para arrancar.